un mundo maya los saludo amigos como están bueno aquí estamos probando la demo de fifa 20 llegó el día y aquí están viendo esto lo primero que aparece es la primera vez que entro el juego no he jugado nada ni me he metido así que sale este mensaje que dice inteligencia futbolística donde en la función completa que de lo que en la plataforma de realismo nunca antes vistas se basen los momentos decisivos con el balón en el cinto del jugador el movimiento del balón usa el momento del balón usando el balón el objetivo de este enfoque es que tú seas el centro de cada partido ok qué más hay momentos decisivos el movimiento del balón tiene un nuevo sistema de movimiento por eso lo que dice vale la última y fin como tareas agrupadas el que no son futbol de la expresión en moto carrera tanto lo pedíamos Volta Vale Vamos a ver Tienes que personalizar Vale Entonces Pata de inicio Vamos a jugar el cual te lo dejamos Para un siguiente video Vamos a jugar un partido No gusta ser visitante, no se porque No se puede Más que Champions League Vale Entonces Voy a agarrar Al Chelsea Y Contra Vale, contra el Dortmund Lo vamos a poner a dificultad, le ponemos a tope Estadio Ok, vamos a jugar en el En el Tottenham No se puede cambiar esto Vale Eje, momento, aquí yo voy a cambiar Las Ah no, no me voy a cambiar las redes Lo que siempre le cambio Bueno Vamos a dar las animaciones Vamos a dar las animaciones Ok Ah va, eso ya estaba Bueno Bueno No me No es algo de Levanten Pero bueno No me gusta mucho ese Color gris Que le dieron en el menu Pero bueno No se Vale Lo mismo Lo mismo Ok El Rode Vamos a jugar Que espera amigo De El Orchino Ok Que coño Vale Voy Voy a quitar aquí La musiquita de fondo Porque es la Inno a la Champions Y luego Ya ven como es Youtube Conoce Copyright El audio de nada Ahora están en English Bueno Esta es la iluminación de Champions Con El filtro Azul Eh Me gusta Me gusta Eh Creo que esta Mejor que el XIX No se Solo a precisión mía Oh Vamos a cambiar la cámara Está muy lejos Ay El indicador Bueno Vale Ya está Bueno No es la cámara que mas me gusta Pero bueno Para ir un poco a saco Claro Para no ser este mas largo Ya le meto muy fluido eh Y también Tiene un gran kit Borussia Dortmund Nos ha dado Vamos Vamos Uh Hostia Se nota Eh Vamos La primera impresión Aparte de la luz De De la Champions Eh Me noto muy Más fluido los movimientos eh De los jugadores Si Yo si no todo diferente eh Con el El XIX Cuando Tu tienes el balón eh A ver Ay Ay No 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 Marco Roy Jugadorazo Jugadorazo Y Yo creo que este año Elül vio No dio la Bundesliga yo. Cuando le ligue r Principal Pero my Oh grands Ya al final Ojo me estoy diciendo queお願いします no es la Liga. No no no. Pero Pues creo que ahí era el típico solo. Las premias. Y la Serie A. Pues que la Serie A no viste mucho. El año pasado fue Eh los hizo de la Mundialiga y de Italia vamos a ver bueno algo que creo que no van a arreglar es lo de las equipaciones de los porteros que le pusieron dos equipaciones hasta ahora se ve digo la pegó horrible si pero se siente se siente más real si se siente diferente decía la significación de los arqueros que no no añadían las segundas equipaciones que son necesarias y que le darían más revismo al juego porque los porteros tienen segundas equipaciones y al menos en este partido en la vida real si jugaron el Chelsea y el Dortmund pues no jugarían ok bueno el portero del Dortmund con ese uniforme morado ni el portero del Chelsea con esa playera amarilla que no se confunden bueno no son iguales pues pero si se pueden confundir un poco no se ven no no ah, no me sale ah, no me sale ah, no me sale I just wanted to get it out of there giving them the gift of possession Alcacer that's excellent defending following the cross failure to hold it there on Pedro's part in possession, Schultz this is a penalty well, it has to be a penalty and a booking part of the story as well Lack, ahí. No viene ese de barrerme y bueno. Ahí, ya, tan rápido. Pensé que lo habíamos parado. Pensé que lo habíamos parado, de verdad. Sí, la física, la verdad, me está gustando mucho. Creo que tendremos mucha diversión este año con FIFA 20. Si me gusta FIFA, claro. Si me gusta FIFA, si me gusta Foucault, está claro. Vamos, vamos, ahhh, bueno. Ok, pero ahora no he hecho nada en todo el partido. Ha sido mejor el... el Borussia. No, 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 no. Ya se lo sabe. Hay que decidir que no. Para que no nos metan gol. Como el... Char no te lo lleves. Vamos, vamos. Vamos. Aaaaaaah. Bueno, tira esto. Vamos. Aaaaaah, entró, no hay que hacer. No, no, no. No, creo que te dices los créditos del defensor. Solo lo sacaste. No, no. Vamos, vamos, Jorginho, o Jorginho, Jorginho, no sé cómo, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Vamos a Jorginho. Petra, Schultz, Bob is with Petra, así dice el nombre de Petra, Kovacic, Willem, creo que son británicos, no? Oh, no, nada después. Qué peor. Qué peor. Y un gol aquí para Borussia Dortmund. ¿Pueden ser detentados? A ver, yo no soy ningún crack, esto está claro, pero... Coño, la verdad. No, 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 no. Ay, joder, la verdad que defender. Tengo que ir enseñando a defender. Vamos, vamos. Maldita sea Vamos, quiero meter un gol Me diréis que la onlya la bye No, 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 no Bono, N-0 Si me pongo a pensar, claro, es el primer partido pues, pero la CPU no me ha hecho faltas, creo eh, en la verdad no, no me acuerdo yo ahorita de alguna falta, que me haya hecho la máquina. Vamos a despedir. Ah, no llegó. Ahora la última. Ahora la última. No. No. Ah, bueno. Voy a hacer el partido. La verdad creo que... Y por cualquier razón, no fue como un plan para Chelsea. Es un buen start para la temporada de la Champions League. Es el último que necesitas.